A comienzos de siglo, Venezuela se convirtió en uno de los epicentros del tráfico global de cocaína. Este auge fue propiciado por la creciente demanda en Europa, los esfuerzos de los traficantes colombianos por eludir la presión en su país y por la creación de redes de narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela bajo el presidente Hugo Chávez, lo que después se denominó el Cartel de los Soles. Pero lo cierto es que el Cartel de los Soles no era propiamente un cartel, era una red poco cohesiva o estructurada de grupos traficantes dentro de las Fuerzas de Seguridad venezolanas. Estos eran facilitados, protegidos o incluso dirigidos por actores políticos. Desde la muerte de Chávez en 2013, Venezuela ha estado gobernada por el sucesor que él mismo designó, Nicolás Maduro. Con Maduro, el tráfico de cocaína en Venezuela ha sufrido cambios importantes. Venezuela ha dado sus primeros pasos para convertirse en un país productor de cocaína. En la frontera con Colombia se han reportado sembradíos de coca y laboratorios para el procesamiento de cocaína. También han surgido nuevas generaciones de intermediarios que unen las diferentes piezas de las cadenas de suministro, a partir de un mundo criminal cada vez más atomizado. Algunos líderes políticos regionales se han aliado con narcotraficantes para formar narcofeudos, donde el gobierno local y las fuerzas de seguridad crean zonas francas para el trasiego de drogas. Además, el Cartel de los Soles ha evolucionado para convertirse en un elaborado sistema de patrocinios que canaliza el dinero del narcotráfico hacia los actores políticos y militares cuya lealtad es fundamental para Maduro. Este sistema le ha permitido al régimen de Maduro usar el tráfico de cocaína para mantenerse en el poder sin llegar a estar cerca de un cargamento de drogas. Pero con tantos actores involucrados y con tantas mordidas por repartir, esto ha resultado difícil de controlar. No obstante el poder que Maduro ha logrado consolidar pese a las sanciones internacionales, los opositores políticos, los roces entre facciones de su gobierno y la persistente crisis económica, el mandatario hoy enfrenta un escenario incierto. Puede poner orden en el caos que propició.